¡Sacude tus ramas, arbolito! ¡Derrama oro y plata sobre mí! ¡Niños, estén atentos, que un cuento van a oír! ¡A que te cuente un cuento! Hoy presentamos La Cigarra y la Hormiga, cuento anónimo, adaptación Jairo León para Fox. Hace mucho tiempo, en un gran prado y a la sombra de un viejo árbol, se encontraba un pueblo de alegres y trabajadoras hormigas. Cada día, había un continuo vaivén, ya que recogían cualquier cantidad de granos de maíz o de trigo, acumulándolos en su almacén para el invierno, que prometía ser más frío que los anteriores. En la aldea, se había organizado una competencia para saber cuál hormiga conseguiría acumular más alimento para el invierno. Palmira estaba dispuesta a ganarlo. En ese momento, acompañada de otras hormigas, arrastraba una gran mazorca de maíz. Jalen, jalen duro hormigas, ya falta poco para llegar a la plaza central, y recuerden, 10 granos para cada una, no vayan a perder la cuenta. En ese instante, llegó la cigarra cantarina a clavar un anuncio en la plaza. Todas las hormigas corrieron presurosas a leer gustosas, y dejaron sola a Palmira, la trabajadora. Pues, si no me ayudan, me quedo con toda la mazorca. ¡Ay, cómo pesa! ¡Ay! ¡Ah, qué Palmira! Pero volvamos al manifiesto, que era ni más ni menos que una invitación para un concierto de gala. ¡Ya no trabajes! Amigas mías, he venido a ofrecerles un deleite a su oído con este hermoso violín. Espero que la función les agrade de principio a fin. ¡Qué hermosa melodía, amigos! En verdad que será un gran espectáculo. Pero regresemos con Palmira, que a lo lejos se decía para sí. Antes de pensar en diversiones, debemos trabajar muy duro. Todos irán a escuchar a la cigarra, esa holgazana que no hace más que cantar y tocar su violín todo el día. En fin, allá ellas. ¡Ay, cómo pesa! ¡Ay! En realidad, también Palmira quería ir a divertirse un poco. Pero ella estaba decidida a ganar el premio a como diera lugar. En los siguientes días, los ánimos de las hormigas se encontraban alterados, pues esperaban ansiosas el concierto de la cigarra. Un día, mientras la cigarra se encontraba montando el escenario, se acercó Palmira a charlar un rato con ella. Muy buenos días, señora cigarra. ¿Ha pasado bien estos últimos días? La verdad es que no, señora hormiga. Como canto todo el tiempo, es muy agotador, pero debo ensayar para el concierto. Querida cigarra, además de cantar, debería empezar a recolectar provisiones para el invierno. Si no, no tendrá que comer. Con mi canto les hago pasar un momento agradable. Así que les ruego me disculpe, pero debo de terminar de montar el escenario, pues ya va a empezar la función. ¡No satisfecha, Palmira se puso nuevo! Se puso nuevamente a trabajar y se esforzó tanto que el concierto lo tuvo que escuchar desde su casa, porque no podía dar un paso más. Mientras a lo lejos oía las notas musicales, Palmira se decía con cierto resentimiento. ¡Canta, canta, tonta cigarra! Después, cuando tengas hambre y frío y vengas a pedir alimento, yo no te daré ni un grano. ¡Ay, mis piecitos me duelen mucho! El último día de trabajo de otoño fue la gran premiación para las hormigas más trabajadoras. Y Palmira, como era de esperarse, ganó el premio y disfrutó su momento de gloria. Palmira, como era de esperarse, ganó el premio y la ganadora del gran premio, consistente en una ración doble de provisiones para toda la temporada invernal, es Palmira. ¡Por favor, pase al frente! ¡Gracias, gracias! ¡Son muy amables! ¡En verdad estoy muy agradecida! ¡Muchas, muchas gracias! La cigarra, quien a lo lejos observaba la escena, le guardaba envidia a Palmira, porque se dio cuenta de que no había cosechado nada. Así que se dijo... Muy bien, me iré a recoger un poco de comida para no pedirle a nadie en este invierno. Cantarina se dirigió presurosa al campo, pero cuál no sería su sorpresa, pues al llegar vio que no había quedado nada para ella. Las hormigas habían recogido todo. Ahora, ¿cómo le hará para poder sobrevivir al invierno que ya había llegado? Pobre Cantarina, temblando de frío y con mucha hambre, se dirigió hacia la colonia de hormigas, deseando pedir un poco de hospitalidad. Ay, pero ¿quién será a esta hora tan fría? ¡Catarina! ¿Qué haces aquí? He venido a pedirle un poco de alimento y abrigo contra el frío. Por favor. ¡Qué hospitalidad ni qué nada! ¡Fuera de aquí! ¡Eso te pasa por holgazana! ¿Has cantado todo el verano, verdad? Pues ahora en el invierno, ¡baila! Ay, gentil señora Palmira, a pesar de verme equivocado pasando todo el verano en la diversión y riéndome de su trabajo, le prometo no portarme más así. El año próximo les alegraré todavía con mi canto, pero no me olvidaré del trabajo. Bueno, bueno, ya no llores. Pasa, pero tendrás que ayudarme con la casa que está un poco sucia y recuerda que en esta vida más vale prevenir que luego lamentar. O dicho de otra manera, es bueno divertirse, pero también lo es trabajar. ¡Anda, pasa! Ay, gracias. Sacude tus ramas arbolito. Derrama oro y plata sobre mí. Niños, ya todo ha pasado. Un cuento han escuchado. Acá te cuento un cuento. En este capítulo participaron Igor Seba Conde Laura Sierra Alejandra Miranda Y Denise López Operación técnica y asistencia de dirección Lázaro Palma Salaya Adaptación y realización Juan Manuel Guzmán Ver la cuenta En ese instante Llegó la cigarra cantarina a clavar un anuncio en la plaza Todas las hormigas corrieron presurosas a leer gustosas Y dejaron sola Palmira, la trabajadora Pues si no me ayudan... Hace mucho tiempo, en un gran prado y a la sombra de un viejo árbol Se encontraba un pueblo de alegres y trabajadoras hormigas Cada día había un continuo vaivén Ya que recogían cualquier cantidad de granos de maíz o de trigo Acumulándolos en su almacén para el invierno Que prometía ser más frío que los anteriores En la aldea se había organizado una competencia Te cuento un cuento Hoy presentamos La cigarra y la hormiga Cuento anónimo Adaptación Jairo León para Fox Para saber cuál hormiga conseguiría acumular más alimento para el invierno Palmira estaba dispuesta a ganarlo En ese momento Acompañada de otras hormigas Arrastraba una gran mazorca de maíz ¡Jalen! ¡Jalen duro hormigas! Ya falta poco para llegar a la plaza central Y recuerden Diez granos para cada una No vayan a perder Sacude tus ramas arbolito Derrama oro y plata sobre mí Niños, estén atentos Que un cuento van a oír A que te cuente un cuento Hoy presentamos La cigarra y la hormiga Cuento anónimo Adaptación Jairo León para Fox Acompañada de otras hormigas Arrastraba una gran mazorca de maíz ¡Jalen! ¡Jalen duro hormigas! Ya falta poco para llegar a la plaza central Y recuerden Diez granos para cada una No vayan a perder la cuenta Sacude tus ramas arbolito Derrama oro y plata sobre mí Niños, estén atentos Que un cuento van a oír La cantidad de granos de maíz o de trigo Acumulándolos en su almacén para el invierno Que prometía ser más frío que los anteriores En la aldea Se había organizado una competencia Para saber cuál hormiga conseguiría acumular Más alimento para el invierno Palmira estaba dispuesta a ganarlo En ese momento Hace mucho tiempo En un gran prado Y a la sombra de un viejo árbol Se encontraba un pueblo de alegres Y trabajadoras hormigas Cada día Había un continuo vaivén Ya que recogían cualquier